Shingeki no Kyoji en episodio 52 adapta los capítulos del manga 77 y 78 siguiendo la línea de tomar dos capítulos de manga por cada episodio de anime comenzaremos a hablar de acerca de la adaptación de este capítulo vamos a arrancar con lo malo que es en realidad muy poco para comentar tampoco es un error pero simplemente la adaptación con CGI o el modelado por computadora del titán colosal no ha quedado del todo perfeccionado y de hecho sigue teniendo algunos primeros planos que no terminan de convencer y mucho menos hacerle justicia al titán colosal que vemos en el manga que si nos fijamos en el dibujo de Hajime Isayama es muy detallado con los músculos y las poses otorgándonos un nivel de arte verdaderamente asombroso en cambio en el anime el CGI no logra expresar del todo lo imponente que se ve el titán colosal más ahora que lo tendremos en movimiento y en primeros planos verdaderamente importantes por lo cual es algo realmente relevante para pulir en el Wit Studio y que tenemos que recurrir al recurso de CGI para ahorrar dinero si se nota demasiado y si logra afectar en estos episodios pero todo esto es para solventar los gastos de animación y lo que conlleva realizar estos episodios es únicamente un comentario no me gusta el CGI mientras editaba me di cuenta que el anime tomó la adaptación del manga 79 las primeras páginas de juego perfecto las primeras 16 páginas de juego perfecto y realmente hay momentos que omitieron hay momentos que fueron quitados de pues esta adaptación no sé si se vayan a incluir en el siguiente episodio pero de momento los momentos que se quitaron es este primer plano del titán bestia así como esta parte donde vemos al titán bestia de frente llevándose las casas con la mano en el anime únicamente se vio como la mano pasaba encima de las casas y realmente me comienza a preocupar un poco esto de que estén quitando ya viñetas también quitaron el momento en el cual Connie hace como una especie de chiste por la crisis en las que está yo entiendo que esto pueda sacar al espectador de la inmersión del episodio porque se había logrado un clímax importante con la aparición del titán colosal y esto de Connie puede ser que quite tensión pero pues bueno lo quitaron también quitaron este primer plano del titán colosal o sea esta mirada del titán colosal como Bertolt que reflejaba toda la determinación del personaje antes de transformarse la verdad es que no entiendo por qué las quitaron y únicamente como comentario posiblemente aparezcan en el siguiente episodio al inicio pero quién sabe de momento no me gustó que hayan quitado estas escenas o estas viñetas porque si son relevantes ahora vamos a pasar a lo bueno en general la adaptación del episodio es excelente tomando los dos capítulos de manga para poder adaptarlos empezando desde el flashback que ya había sido previamente mencionado en la segunda temporada siendo que el anime se tomó la libertad en 2017 y ahora veremos cómo fue verdaderamente lo que ocurrió ese día con Marco y de igual forma ya habíamos tenido una pista en 2013 cuando Marco echa la mirada hacia atrás dando una continuidad excelente a lo visto en la primera temporada que es donde se ubica este momento en general la muerte de Marco me gustó bastante y quizás como observación personal me impresionó más en el manga pero en realidad estuvo súper bien por la carga de los diálogos que involucran Rainer y Annie acerca de las razas lo cual es un punto súper importante para la historia y que tendrá sentido más adelante pero de igual manera la muerte de Marco tiene una perspectiva diferente ya que es gracias a este momento que la mente de Rainer se fragmenta por el peso de sus acciones negativas siendo que al incluir esto en la segunda temporada tiene un peso diferente es decir tiene una gran continuidad por eso me gusta que haya sido una decisión buena por parte de Wit Studio el incluirla ya que nos hace relacionarnos más con Rainer y Bertolt ya que Bertolt de igual forma se vuelve más determinado al recordar justo este momento y el sufrimiento de Annie al ser responsable de quitarle el equipo de maniobras a Marco dándole una interpretación a los guerreros de la realidad en la que viven y que su realidad es de sufrimiento así que quieren ganar para solucionar esta realidad de sufrimiento apoyando así de una buena manera el plan del jefe de Garazic a pesar de que este ya había derrotado a Rainer anteriormente para ejecutar sus planes hay elementos que hacen que el anime sea un poco más interesante en cuestiones de trama por ejemplo escuchar la voz del titán carguero es algo que solo puede ocurrir en el anime y la voz es interpretada por Manami Numakura da una sensación tétrica sí pero es adecuado además en un principio Isayama tenía pensado que el usuario del titán carguero fuese un hombre pero más adelante lo rectificó y terminó siendo una chica por lo cual ahora la producción del anime se encargó de darle el papel de la voz a Manami de igual forma a pesar de ser la segunda vez que la escuchamos ahora tiene más protagonismo y es que la voz del jefe de Garazic es realizada por el reconocido actor de voz Takehiko Okuyasu que a mi gusto le queda perfecto y que por fin escuchamos los diálogos del personaje dándole ese toque antagónico extraordinario y con esta voz muy gruesa que tiene Okuyasu me encantó pasamos al apartado destacado del anime un plano que me encantó me gustó muchísimo fue este que ocurre después del grito de Rainer ahora bien hay elementos de narrativa que quedan mucho más claros en el anime por los recursos con los que puede contar que son más audiovisuales como lo es la explicación y mención de Bertolt Hoover acerca del traspaso del poder y conciencia que en el manga no quedó del todo claro pero acá ya no es tan ambiguo es mucho más claro en el anime que es lo que pasa con el traspaso de conciencia al cuerpo del titán en cuestiones de representación nuevamente el anime se queda corto con respecto al uno contra uno de las batallas y acción ya que cuando pelean Mikasa y Bertolt falta esa potencia y fuerza en los golpes y el enfrentamiento de ambos aunque fue extremadamente corto y el anime representa sus primeras desventajas como lo son las censuras al momento del que Mikasa le corta la oreja a Bertolt y no es que el anime quiera censurarse o lo haga a propósito pero simplemente son lineamientos de la televisión japonesa ya que la escena como tal está igualita al manga pero el manga no tiene esta desventaja de la censura sin embargo supuestamente en los Blu-rays y en las ediciones que ya se compran en físico estos elementos ya no van a venir censurados pero esto es únicamente para la transmisión en Japón por eso puede estar censurado pero ahí ya no es culpa ni del estudio ni del anime ni de absolutamente nadie sino de los lineamientos de la cadena televisiva japonesa o quizás de la televisión japonesa en general porque creo que desde hace unos 8 o 9 años se ha estado regulando demasiado todo esto así que pues bueno por eso ya no hay tantos animes gore como por ejemplo en 2007 o 2008 verdaderamente es más por la violencia que por otra cosa ya que más adelante vimos a un Rainer totalmente destrozado y con el cerebro afuera a diferencia de cuando lo enseñan que le volaron la cabeza tratan de taparlo un poco con el humo de la regeneración de igual forma no está mal pero le quita el impacto al verlo tan lastimado realmente si Witty Studios y ese anime es de puro diálogo que era excelente porque las ilustraciones los fondos están muy bien logrados y realmente se siente súper bien pero en momentos de acción es cuando se siente que no logran darle en el punto al manga pero es porque los dibujos de Isayama ya son tan detallados y en el manga transmite tanta potencia que como ya te dije se siente que no le hace justicia no me importa no me importa Ahora bien, la transformación de Bertolt que es el clímax de este episodio y en general de los dos capítulos de manga que toma fue verdaderamente increíble, te quita el aliento sumado a los efectos de sonido como si fueran gritos de fondo justo antes de la transformación lo cual me pareció un excelente recurso de Hiroyuki Sawano que creo que ya lo había realizado Hans Zimmer para Interestelar el punto es que la música, efectos y todos crean un momento increíble al momento de la explosión que como ya te mencioné al inicio de este video, con el CGI no queda bien del resto yo creo que fue una super adaptación no tengo mucho más que decir, este fue un video super corto porque la adaptación está yendo bien del resto, en el siguiente episodio vamos a tener la adaptación del manga 79 juego perfecto y del manga 80 que ya comienza a llegar al clímax de la temporada y según se ha anunciado, el episodio 5 va a ser héroe adaptando el manga 80, 81 y 82 siendo creo el episodio que va a dejar a todos sin aliento el más impactante y el más choqueante de Shingeki no Kyojin incluso como mera especulación de mi parte y digo mera especulación de mi parte podemos pensar que incluso puedan tomar partes del capítulo 81 de Héroe para presentarnos la batalla de Levi contra el titán bestia como se hizo en esta ocasión ya que le han quitado 15 páginas al manga 79 y el manga 79 tiene mucha acción por lo cual podrían rellenar con partes del manga 81 y dejar libre el 82 para Armin así que pues bueno realmente estoy a la expectativa de ver la adaptación del siguiente y ojalá no se filtre antes de tiempo porque lo quiero ver en HD a ver qué ocurrió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!